Buenas tardes, soy Jordi, tengo 47 años y vivo en Barcelona desde 2017 y desde el 17 o 18 también estoy teniendo la mejor recuperación que he tenido nunca en mis 30 años de diagnóstico. Mi diagnóstico es de trastorno esquizafectivo. No creo que el diagnóstico me defina como persona, pero nos puede orientar un poco en las situaciones que yo me he encontrado. Por ejemplo, estoy hablando de la recuperación y me gustaría hablar de qué me estoy recuperando. Entonces, mi último proceso de manía fue en 2014 porque por una serie de circunstancias quedé bastante aislado socialmente, tanto física como de red social. Y bueno, todo esto combinado con el consumo de alcohol, una nueva convivencia con una nueva pareja, el duelo por la muerte de mi madre que murió en 2011, pero yo lo hice el duelo en 2014 y me juntó un poco todo y tal. Y entonces, bueno, en este proceso dejé a mi pareja, fui a vivir a un camping, adopté un perro y derrochaba el dinero en cosas absurdas. Que esto, bueno, creo que describido en parte de cómo uno se siente cuando está en un proceso de manía, porque te sientes invencible, te sientes muy inteligente, te sientes bien, estás muy activo, comes menos, adelgazas, caminas mucho, te endeudas, etc. Todo esto acaba teniendo consecuencias. Acabé ingresando en un hospital psiquiátrico en Samboy, de Llobregat, en Barcelona también. Y bueno, el resultado siempre ha sido un naufragio total, a nivel económico, a nivel emotivo, incluso perdí la relación con mi padre brevemente, pero perdí la relación con muchos amigos y con mi pareja. Vamos, hasta perdí al perro que había adoptado dentro de este proceso. Esto acabó en un ingreso, como digo, un ingreso involuntario y bien, cuando me dieron en alta fui a vivir a Martorrey un tiempo, estuve viviendo en diferentes pisos compartidos. Y en 2017 empecé a vivir en Barcelona. Conocí a una persona, que es Ainhoa, que me presentó precisamente, como decía Vicenç, el mundo asociativo en relación a la salud mental. Y a partir de ahí, eso me fue activando bastante. Fui cogiendo responsabilidades. Me fui empoderando. Pasé de ser paciente, que denota pasividad. Y dejé de ser paciente para tomar las riendas de mi recuperación. La he trabajado mucho también. Llevo 30 años entre médicos y profesionales de la sanidad. Pero lo que realmente me está recuperando más es ese activismo. Respecto al proceso de manía, por ejemplo, como yo me siento tan bien cuando estoy así, lo que no quiero es ni ver a un médico, ni a nadie que quiera normalizar mi ánimo, porque me encuentro muy bien. Y bueno, y todo esto, al final, como digo, me desbordó en 2014. Cuando tenía 21 años, que hice la selectividad, tuve una depresión profunda, en la cual quedé anulado totalmente y no podía hacer absolutamente nada más que estar en la cama de mi casa, cuidado por mis padres. Nunca he vuelto a tener una depresión de ese calibre, pero sí es cierto que en el proceso de recuperación tengo temporadas, semanas, en que tengo una pequeña depresión en la cual empiezo a dejar de hacer actividades, a distanciarme de mi círculo social, a aislarme. Y bueno, eso dura un tiempo. Actualmente, en el presente, a día de hoy, estoy intentando recuperarme desde Semana Santa, que estoy en la situación de este tipo. No es una situación que me produzca tristeza, pero sí que me produce una total apatía, un hastío y ninguna ganas de hacer nada ni de tomar responsabilidades. De hecho, si hubiera podido anular este webinar a tiempo, seguramente no estaría aquí. Pero bueno, desde el jueves pasado he empezado a quedar con mis compañeros de Matisus, que es esta asociación sociocultural en la que me he apoyado tanto, no solo como socio, sino como me he implicado en la gestión y en llevarlo para adelante. Soy vicepresidente actualmente de esta asociación, que además está en la Federación de Entidades de Salud Dental en Primera Persona de Cataluña, que se llama BEUS, en la cual también me he implicado mucho. Soy vocal de la Junta Directiva también. Y toda esta ocupación, todas estas responsabilidades, me han hecho vivir una vida más plena estos últimos años. Aunque creo que nunca uno se recupera al 100%. Esto es una discusión que tengo con una compañera, que es agente de apoyo mutuo también, como yo. Y yo creo que uno no se recupera siempre al 100%. Y he descubierto que me frustra mucho, que lleva a ser un proceso bastante frustrante. Que a veces hay que esperar para coger fuerzas. Y es lo que estoy haciendo ahora. Hoy me he conectado, me conecto desde Daroca, en Aragón, en la provincia de Zaragoza, porque hemos venido de viaje. Hoy es el primer día, acabo de llegar al hotel. Y es una cosa que en esta situación más de apatía nunca haría. Pero si es de un compromiso, pues está bien. Y digo que no se puede comparar con la depresión que tuve yo a los 21 años. Porque en esta depresión yo soy capaz de vivir solo, de llevar a cabo la intendencia de la casa, la comida, la limpieza. Soy capaz de hacer unos mínimos. Cuando estoy en una depresión profunda sería imposible. Y bueno, solo recalcar esto, que la recuperación en el activismo, en mi caso, pero bueno, el estar ocupado, el estar centrado en objetivos que aún no le satisfagan, creo que, bueno, por lo menos a mí me funciona muy bien. Y por último, para acabar, quería comentar que a veces también tengo subidas de ánimo que no llegan a la hipomanía, quizás, o no llegan a la manía. Entonces cuando yo empiezo a tener mil y una llamadas en el teléfono móvil por la noche, de whatsapps, empalmo una reunión con otra del activismo, se me solapan las cosas, llego siempre tarde, etc. Lo que intento hacer es rebajar el ritmo, dejar de hacer ciertas cosas, las que pueda dejar, intentar dormir más, no olvidarme de comer, no olvidar la medicación. Y además, pues bueno, le pido a mi psiquiatra que me recete, que me paute o lanzapina, si es que ya se me está yendo la cosa de control. La tomo unas semanas y luego la vuelvo a dejar. Y bueno, pues podría, me gustaría agradecer a los profesionales que realmente se han tomado en serio, que me he encontrado por el camino en estos 30 años, pues a los que realmente se lo han tomado en serio. Especialmente a Kun Sol, mi psicóloga, a la psicóloga actual, Dara, y a mi psiquiatra, que lo acabo de perder gracias al sistema de salud mental, porque hay mucha movilidad de profesionales, y tendré que empezar ahora con otra persona, cuando con Armand y Auradó ya tengo un vínculo y un gran trato médico-paciente. Y nada, espero que en el debate se hagan más cosas, que me podáis preguntar lo que queráis. Y nada, ya acabo. Me he dejado muchas cosas, seguro, pero bueno.